Gracias a la librería Juan Golfo por acogernos y por la movilidad con la que siempre nos trata y la consideración. Hoy no, hace unos días el Julio de Santiago cumplió 48 años y yo quiero decir que hace como 15-20 que le conozco y algo que me sorprende mucho de Julio es que, y seguramente para muchos de los que están aquí, es que no cambia. Julio no ha cambiado desde que le conocí. En Puerto de Santa María no ha cambiado, no ha cambiado de aspecto, no ha cambiado del estilo político, no ha cambiado de pareja, no ha cambiado de, no sé, normalmente todos los demás o hemos cortado, o nos hemos puesto con caras, o hemos cambiado de, hemos tenido hijos, muchas cosas, él no, él solamente ha cambiado en dos cosas, se ha cambiado de casa y, efectivamente, y también no ha cambiado de editora, que yo sé si lo agradezco mucho, en estos 15 años no ha cambiado de editora, otra demostración de que Julio no cambia, pero, sin embargo, sí que hay una prueba de que él ha cambiado. Esa prueba es la foto que aparece en las quemas de Sésamo, que es casi, casi un niño. Ustedes lo tienen presente, en ese mar maravilloso de otras jóvenes, que está cerca del sol, que baja, ese proyecto también en el 15, tienen un piano, a mí me parece uno de los mejores paneles de Madrid, en la entrada y en la foto de Julio, con apenas, que tiene 18 años, donde se vino a Madrid a comerse el mundo, se ha comido el mundo, se ha comido Marte, o sea que, a la hora vuelta al universo, porque es verdad que es uno de los escritores de referencia en Madrid, no solamente pintor, sino también poeta. En estos dos libros que presentamos hoy, Julio combina la pintura y la poesía, y lo hace para emocionar, combina las dos, no de forma que se solapen una con la otra, sino lo que hace es, cuando la palabra no llega, usa la imagen, cuando la imagen no llega, usa la palabra. Es un libro con una gran profundidad, aunque sus armas son el sentido del humor, el erotismo, y lo que él llama la poesía depilada, consigue una profundidad tremenda, y de hecho ya hemos llegado a la segunda edición, es un libro que tiene mucho ritmo, me está gustando mucho, y además, bueno, luego me va a profundizar más rocío en el libro, pero hay bastantes novedades, por ejemplo, al final hay una especie de pequeños cuentos, como una moraleja, son pequeños detalles en los que ha cambiado, hay que sí que ha descambiado, en este aspecto sí que ha descambiado, porque ya no es solo poesía depilada con pintura, sino que también ha metido otro tipo de literatura. También, aunque no está aquí en la mesa, quiero hablar un poco de Chimani, porque me gusta mucho el título, que según el mismo cuenta en algunas entrevistas, significa locura, ¿verdad? Es la locura que nos produce el arte, quizás está un poco relacionado con el síndrome de Stendhal, que es la percepción que algunos sentimos ante la belleza, ante algunas obras de arte que sentimos incluso una transformación física, o un malestar, o unos síntomas especiales. Yo creo que Chimani y el síndrome de Stendhal están ahí relacionados, porque Julio siempre busca la belleza con su poesía y con su obra, de hecho, lo tiene como sinónimo. Quiero que ustedes los conozcan un poco más en profundidad, un poco más los datos de psicotografía, tanto a él como a Rocío Peñalta, que ha prologado este libro y que tiene la habilidad de también ser mi amiga desde hace muchos años y también se forma parte de la editorial. Para ello tenemos aquí a una persona que trabaja con nosotros en la editorial, que es María Grande, y ella nos va a hacer una presentación formal sobre estas dos estupendas personales. Por favor, María. Buenas tardes, soy María y voy a hablar tanto de Julio como de Rocío. Si hablamos de Julio Santiago, es poeta, enfermero, de urgencias y pintor. Nacido en Miejadas, Cáceres, hace 48 años. Es un gran amante de la vida, de las salidas nocturnas con los artistas y crea una presencia. Es amigo en el detalle, gran charlatán y el mejor anfitrión de Madrid. Siempre acoge bajo su manto a quienes le piden consejo y sabe reírse de las dificultades de tal forma que suele espantarlas. Julio hace del humor y del erotismo las armas de su arte. Entre su extensa producción literaria destacamos los libros Perversiones, Mi amor, Gloria Fuertes, Tales, Retales, Rojo y Eva y Azul y Azul. Si hablamos de Rocío Piñalta, catalán, es malagueña, de 40 años. Es licenciada en periodismo en la Universidad de Málaga. En 2005 se trasladó a Madrid para estudiar teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Complutense y hacer un máster en estudios literarios. Fue finalista además del premio El Fungible de Alcobendas con el relato Historia sin la letra I. Ha publicado los libros Andar por casa, Estudios desde la periferia, Dietario de la cuarentena y Vivaldi en la novena hispánica y catalana, italiana, perdón, contemporánea. Y ahora me voy a pasar. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a Julio por estar conmigo y a Lidia por hacer estos libros tan bonitos que antes. Y a Lidia por ir a Juan Rufo por acoger este acto. Y bueno, estamos casi reunidos en las ceremonias de invierno para presentar el último libro de Julio Santiago, Acrílica, publicado por Podernos del Labrinto y que además ya, como ha dicho Alicia, va por su segunda edición en solo un par de meses desde que salió a la venta, por lo cual demuestra que ha sido todo un éxito y la cantidad de amigos y lectores que en la escuela, que somos fieles seguidores de todas sus publicaciones. Acrílica es la más reciente de las entregas de la obra de Julio, pero bueno, su trayectoria es amplísima y podemos hablar ya de un estilo consolidado y reconocible que yo creo que todos sus lectores son capaces de identificar. Y me gustaría relacionar este libro con los antecedentes dentro de la propia creación poética de Julio. En Acrílica encontramos este tipo de poesía vertical o poesía depilada, como la bautizó el propio Julio, a la que ya estamos acostumbrados desde los libros publicados en los últimos años. Pero es un tipo de poesía que ha ido configurándose a lo largo del tiempo, ha ido quedándose con ese esqueleto, con esa esencia de la poesía, perdiendo progresivamente todos los elementos superfluos para llegar a ese mensaje poético, concreto, que quiere transmitir. Aunque ya había publicado algunos libros que recogían su poesía de juventud muy precoz, desde los 11 años lleva escribiendo poesía, el primer libro en el que empieza a configurarse este estilo poético ya más maduro de Julio es Risa bajo el ombligo, publicado en el año 2000. Y es un punto de inflexión ya en este camino que nos lleva hasta Acrílica. Desde ahí en adelante, pues, la poesía de Julio va evolucionando hacia el minimalismo hasta llegar a la poesía depilada, que apareció en 2009, y pues que precisamente es el que da nombre a este tipo de composiciones poéticas que nos encontramos en el libro que presentamos hoy. Y poesía depilada fue un auténtico éxito, con muchísimas copias vendidas. Otros títulos que también cabe destacar en la obra de Julio, pues son Memoría de Libertad, que es una antología que recoge poesías inéditos que fueron recitados en el Libertad VIII durante años. Y también, pues, hay otros libros que tienen este carácter antológico, como Neruda desnuda, o el más reciente Chimani, que también se puede comprar hoy aquí, como ya ha comentado Alicia previamente. Acrílica, si no me equivoco, es el tercero o decimocuarto libro que aparece en cuadernos del laberinto con Alicia. Así que es una colaboración muy fructífera. Y esta relación comenzó, si no me equivoco, con Derecho y Pasión, homenaje a Gloria Fuertes en el 2008. Así que ya, pues, está claro que funcionan perfectamente. Alicia, cuadernos del laberinto de Julio Santiago, éxito garantizado. Y aunque a Julio no se lo parezca, para mí un hito en la poesía de Julio es el bostezo de la nuca. Porque a Julio lo conocí yo en 2003 en el puerto de Santa María, en la Fundación Rafael Alberti, y unos pocos meses después de conocernos, recibí yo en mi casa, en Málaga, una invitación para asistir a la presentación del bostezo de la nuca, que se publicó en dos mil cuadros. Así que, nada, yo, pues, mi corta ni perezosa, me presenté en Madrid para asistir a la presentación. Y desde entonces, he procurado estar presente todas las que he podido. Y hoy estoy aquí en calidad de prologista, lo cual me hace mucha ilusión, porque es otra manera de acompañar a Julio y de estar con él. Pues en este evento, que son siempre las preservaciones de libros, que son verdaderos acontecimientos. Y, bueno, como decía, Acrílica es el libro donde vemos condensados todos estos rangos de la poesía de Julio, y que además funciona como un libro catálogo, igual que otros que ya he publicado previamente, como Azul y Azul o Rojo y Eva, donde encontramos tanto los textos poéticos como las pinturas o las ilustraciones de Julio. Y es que para Julio, tanto la palabra como la pintura, la poesía y el dibujo y el color son dos herramientas o dos lenguajes con los que transmitir un mismo mensaje. Y el mensaje es un mensaje de felicidad, de belleza, de aportar belleza al mundo y a esta realidad en la que vivimos. Y además, en general, el mensaje que transmite o la sensación que se nos queda como lectores pues es de autoaceptación, de sentirse bien con uno mismo, creo que es lo que Julio pretende conseguir con su poesía, que pretende autoconocerse, autoaceptarse, pero que al mismo tiempo es esa sensación que nos transmite a nosotros como lectores. Trata de contagiarnos esa visión de la vida que tiene él. Entonces, esa pretensión pretensión de escribir para aportar belleza al mundo a través del arte que me parece yo creo que lo es un mensaje. El arte además aquí es una tabla de salvación, salvación para uno mismo y salvación para todos en los momentos difíciles de la vida como ha sido por ejemplo la pandemia que es el momento en el que este libro se ha concebido y se ha escrito entonces yo creo que logra transmitir esa sensación de optimismo. Entonces, bueno, ya que está aquí Julio pues me gustaría conversar con él acerca del libro que él nos pues dé algunas claves de la historia acrílica pero bueno, primero pues le saludo y le dejo que interruzca. Y ahora pues la segunda pregunta es que no sabemos dónde van a terminar porque esto no está preparado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la de la librería Juan Bulfo por acogernos. Muchas gracias a Líceres a Cuadernos del Lagerinto por confiar durante tantos años en mí y en lo que hago. Y bueno, muchísimas gracias Rocío por tan bella presentación y por y bueno, por haber accedido a realizar el prólogo de esta locura poética y ser las dificultades que tiene pues eso desplazarse hasta Moncloa para mucha gente mucha gente que ha venido de fuera pues muchísimas gracias por estar conmigo por apoyar a todos los familiares amigos conocidos y desconocidos. Espero que todos los que prueban esta poesía hoy por primera vez que también los hay en la sala pues le sigan enganchando durante mucho más tiempo y compartamos esta felicidad de la que ha hablado Rocío que es lo que yo intento transmitir con lo que hago tanto en poesía como en pintura que la gente sea un poco más feliz. Bueno pues como decía ya que estamos aquí vamos a aprovechar y yo quería preguntarte yo cuando te conocí no estabas tan desfilado o sea no como ya no era todavía metafóricamente hablando no estaba tan desfilada ¿cómo ha sido esta evolución y por qué? Bueno yo creo que los primeros libros fueron influencia de lo leído durante toda la infancia y adolescencia y uno es bueno yo siempre he sido un escritor muy imprudente y he publicado todo mucho de lo que he escrito no todo pero casi todo y entonces a mí se me ocurrió con 18 años empezar a publicar lo que había escrito de los 11 a los 18 lo cual un buen escritor nunca debe hacer porque como decía Gloria Fuertes y me decía ella en su casa siempre que el buen escritor no es aquel que mejor escribe sino aquel que mejor publica pero bueno yo era un inexperto aquellos libros han tenido obviamente esa forma de ser y yo lo que sí veía es que claro que lo que yo hacía en un principio cuando era adolescente se parecía mucho a lo que había leído y a mí eso no me gustaba no me gustaba repetirme porque creo que cada ser humano tiene una óptica totalmente diferente sobre la vida y entonces claro pues uno se empieza a investigar descubre que tiene un filtro propio que tiene un filtro interior por donde pueden pasar y depurarse pues todas aquellas enseñanzas del medio y empecé a poner exactamente lo que me interesaba de cada idea que yo gestaba y entonces por eso mi poesía se empezó a reducir cada vez más yo empecé a hacer esa risa bajo el ombligo que eran versos ya cortos pero no solo de una sola palabra o letra sino que eran de dos tres como mucho como máximo de diez doce versos pero yo ya lo llamaba poesía depilada hasta que de pronto llegó la depilación extrema y entonces ya dejaba pues eso un hilito de pelos de palabras que era lo que realmente me interesaba pero porque yo creo que con pocos recursos se puede expresar mucha belleza y también se puede expresar mucha complejidad yo creo que no hace falta escribir tres mil páginas de poesía para expresar lo que uno siente y además de estos poemas depilados en el libro encontramos pinturas es evidente que las pinturas no son ilustraciones de los poemas yo sí que encuentro motivos en común tanto en los textos como en las pinturas no sé cómo ves tú estas relaciones tan creadas tanto en los poemas como en las pinturas bajo un mismo estado de ánimo con una misma intención o son puestas muchas tensiones diferentes bueno no sé yo creo que el estado de ánimo de cualquier ser humano es oscilante es decir si no no seríamos humanos seríamos otra cosa yo creo que sí pero obviamente el estado de ánimo se influye mucho en si hoy escribo hoy pinto dibujo y yo creo que más que estado de ánimo es la capacidad con la que uno se sienta a la hora de expresar un sentimiento hay sentimientos que yo no sé expresar con palabras y entonces me aflora el dibujo me aflora sobre todo la pintura la pintura acrílica que es la única que como tiene de base agua pues seca enseguida y es la única que puede plasmar en un momento determinado y muy breve lo que tú estás pensando yo creo yo nunca he hecho pintura y dibujos para ilustrar un poema sino que para mí mi pintura y mis dibujos en sí son también poemas pero son poemas aislados lo que pasa es que a veces es verdad que los hemos publicado casando poema con imagen lo cual es muy peligroso porque todo ser humano yo el primero siempre tiendes a buscar una relación entre la imagen y el texto lo cual es un gran error y entonces por eso en este libro hemos optado por poner primero los poemas luego la pintura y luego los cuentos pero para mí todo es poesía yo siempre tiendo a hacer ese libro que yo quiero hacer en un futuro que es un poemario sin poemas o un libro de poesía sin poemas o sea con poesía pero sin poemas porque estoy en contra de eso que dice la RAE es decir la poesía no es la expresión de la belleza a través de la palabra creo que es la expresión de la belleza a través de cualquier género y a través de cualquier arte yo creo que es mucho más amplio y mucho más rico ¿no? nosotros nacemos de la poesía vivimos rodeados de poesía y continuamente estamos la poesía está en la patología en la muerte en la vida en el bienestar en la permanencia la poesía está en todo la belleza está absolutamente en todo lo que pasa que no todo el mundo tiene esa lente de aumento para poderla observar y yo creo que a los que quieren esa lente de aumento se les llama artistas y a los otros humanos además en la pintura hay otro aspecto llamativo visualmente en el sentido que salta a la vista enseguida desde entrar a la lectura de los poemas es que prácticamente todos los textos van acompañados de una dedicatoria casi todos están dedicados a los poemas de Mánica de uno a Máya a sus hermanas que son compañeras de urgencias y además yo creo que todos los que tenemos poemas dedicados decimos ah pues sí qué bien acertado entonces ¿cómo es eso? primero piensas en la persona y escribes el poema o tienes el poema y dices ¿cómo lo haces? pues la verdad que ocurre de las dos formas yo a veces estoy escribiendo un poema y me viene a la cabeza la imagen de una persona o de varias y al contrario a veces rescato un poema ya escrito y de pronto digo fíjate esto es lo que conversé con fulanito con meganita o esta imagen literaria me recuerda mucho a la imagen de fulanito y entonces ocurre de las dos formas es decir esto es como lo de ¿qué tienes primero en el título o en el poemario? pues me depende a veces uno tiene un rum rum en la cabeza que es un título que tengo que decir que los mejores títulos no son míos los mejores títulos me los arreglo siempre a mayo o alguien del entorno cercano pero sobre todo a mayo porque a veces en las conversaciones profundas y emocionales muchas veces digo ah me lo quedo como título o sea no es mío pero luego mío y entonces también ocurre eso es decir a veces tienes un título en torno al cual gira la idea de un libro de un poemario y otras veces al contrario pues vas escribiendo compulsivamente porque además yo soy compulsivo para todo yo soy un ser pasional y luego le pones un título que dices ah pues este queda bien entonces todas las dedicatorias pasan exactamente igual a veces primero es el huevo y luego la gallina o primero es la gallina y luego el huevo se da en las dos direcciones muy bien y además de estas dedicatorias implícitas hay otras así como más indirectas en plan a la aludida a los a nuestros políticos esa gente se merece dedicatorias sí porque yo soy una persona sí yo hablo de la felicidad y del autoconocimiento y de y del bienestar pero hombre también obviamente me enfado con lo que no estoy de acuerdo soy una persona totalmente crítica respetuosa pero muy crítica a nivel social económico religioso sanitario emocional a todos los niveles y entonces yo creo que claro que también hay políticos que merecen poemas claro por supuesto es decir lo que pasa que bueno que no siempre son unos poemas a lo mejor tan bellos como ellos hubieran esperado pero bueno luego a veces yo no pongo dedicatorias y de pronto a mí me han escrito me han llamado y me han dicho pero como me dedicas esto ¿no? y que te resistas a dedicar ¿no? yo recuerdo que esto me costó casi un juicio casi un juicio con una poeta muy conocida que de pronto bueno pues tuvimos unas diferencias por llamar pero unas diferencias muy suaves por decirlo de alguna forma y de pronto yo en redes sociales publico aquello de eh actualizando el referente español la suerte de la zorra la loba la desea y entonces ella inmediatamente me escribe y me dice ¿pero cómo me has escrito esto? y dije pero si va sin dedicar entonces claro yo como soy como soy le dije pero ¿cómo te sientes aludida? ¿como zorra o como loba? y entonces claro esto me costó casi un juicio pero el poema ahí vas a dedicar o sea luego pasa que la gente es muy susceptible entonces bueno pero bueno que me parece fenomenal que tú no dediques un poema y que haya alguien que se sienta aludido o por ejemplo pues yo tengo una relación amor-odio con los políticos de mi pueblo y porque bueno porque he luchado mucho porque se crea la fundación Massa Solís en Miajadas o en Cáceres y bueno y por esto simplemente por indicar algo cultural para el pueblo y algo artístico es decir la gente se enfada conmigo no tienen otra forma de conversar bueno creo que se va a hacer y de pronto claro yo publico un día un poema que decía un poema inocente como todo lo que yo publico y decía y decía pero un poema aislado no estaba ilustrado con nada con ninguna fotografía no era pie de un artículo que yo muchas veces en los pies de artículo pongo un poema y de pronto este poema decía algo así como no sé cómo puede gestar no sé cómo pueden gestionar cultura los que carecen de ella simplemente decía eso y de pronto la concejal de cultura se sintió aludida si te sientes aludida por este motivo la conciencia muy tranquila no la tienes pero bueno claro y esto tiene además mucha relación con esa versión de crítica y social que está muy presente en la crítica abogada por de causas están muy presentes los migrantes las fronteras también el derecho a construir su identidad cada uno libremente la libertad sexual y de identidad en todos los sentidos en fin si no creyésemos en el poder que tiene la literatura para cambiar las cosas no nos dedicaríamos a esto pero hasta que punto cuando uno cumple años cuando uno es excesivamente joven pues quiere cambiar el mundo claro y quiere construir un mundo mejor que es lo que nos han inculcado por lo menos a mí en mi entorno familiar y escolar y amigos lo que pasa cuando uno pues eso ya intenta cambiar el mundo y el mundo lo empieza a devorar pues se da cuenta que el único mundo que puede cambiar es el interior el de uno mismo ¿no? y entonces pues y luego se da cuenta que la mejor forma de hacer política es predicar con algún ejemplo personal pero claro esto necesitas muchas bofetadas y saltar muchos obstáculos por el camino para llegar a esta conclusión pero yo creo que sí yo creo que todo lo que se escribe yo me he dado cuenta que la palabra tiene mucho poder lo que pasa es que la palabra hay que escribirla bien yo creo que todo con mucho respeto aunque no se esté de acuerdo con determinadas personas y yo creo que también hay que enviarlas siempre a los órganos competentes es decir claro es absurdo reclamar una cuestión bancaria en una carnicería claro es lo que hace mucha gente y tú dices no perdone es que se ha confundido de destinatario es que este no es pero bueno yo tengo que decir que yo llevo toda la vida laboral dentro del campo sanitario haciendo escritos para mejorar las cosas y bueno y muy pocos compañeros y compañeras han firmado esos escritos eso sí cuando luego se consiguen objetivos es gracias al trabajo de todos pero cuando tú cometes un error el error es exclusivamente tuyo pero bueno esto es la humanidad pero bueno yo ya me he dado cuenta que yo el mundo no lo puedo cambiar pero si puedo cambiar el mío y pericar con el buen ejemplo además que todos de una forma directa o indirecta somos educadores continuamente no solamente de niños sino también de mayores porque el buen ser humano se mueve mucho por invitación yo pienso en una palabra que lo vaya acompañada de un buen gesto no vale para nada es una palabra inerte y que tiene un espectro muy reducido yo creo que siempre que se da un buen consejo o se da un buen ejemplo de realmente tiene que ir acompañado de ese buen gesto porque si no no vale para nada y además de esta vertiente más social en la crítica si está una muy presente pues la intimidad el erotismo la necesidad que tenemos del otro de los demás al mismo tiempo la necesidad de soledad ¿crees que el momento en el que has escrito el libro con la pandemia y por medio que nos ha tenido todos tan separados a la fuerza uno de otro de alguna manera se refleja en esto? bueno son temas que siempre están en tu poesía igualmente bueno no sé a mí la pandemia me ha dado y me está dando para pensar mucho porque bueno la pandemia ha sido mucho peor de lo que ha mostrado medios de comunicación todos se han maquillado mucho los que vivimos en un medio sanitario sabemos de lo que hablamos nos ha hablado por ejemplo de la muerte de niños de jóvenes del personal sanitario y no sanitario de trabajo de instituciones sanitarias de eso no ha habido ninguna noticia se ha centrado todo en personas mayores en residencias porque era lo que interesaba vender desgraciadamente no he dado cuenta de la gran manipulación de los medios que yo ya lo sabía pero no sabía que era tan excesiva yo creo que yo creo que es muy importante lo del tema de la soledad en mi poesía yo creo que es muy importante gozar de la soledad voluntaria pero también aprender a gozar de la involuntaria porque todos vamos a tener todo tipo de soledades ¿cómo se hace esto? pues esto se hace desde la infancia yo creo que esto es cuestión de conocerse aceptarse quererse y es lo que yo intento inculcar siempre mucho a través de mi arte yo creo que son los tres pilares básicos sobre los que se asienta la felicidad del ser humano que no la euforia la alegría sino la felicidad creo que la felicidad puede ser algo sólido en la vida de un ser humano lo que pasa es que se tiene que forjar a base de pequeños ladrillos de amor diario porque si no esa felicidad nunca llega a existir y luego hay personas que no dejan de buscar esos muletas que se van partiendo en la pareja los amigos la familia y que no dejan de ser muletas a las que uno apoyarse que por supuesto que la gente cercana está para cualquier cosa para la patología para la muerte para pasarlo bien para todo pero yo creo que hay que aprender a vivir solo porque el ser humano nace solo y bueno y todos terminaremos nuestra existencia posiblemente más solo de lo que pensamos pero bueno yo pienso que esto es una cosa natural normal que nos va a ocurrir a todos y que hay que aceptarlo siempre con dignidad y con sentido y humor a mi cuando eso a mi ciencia que yo estoy igual porque yo creo que no estoy igual pero yo obviamente voy involucionando como todo el mundo porque yo quiero de 0 al 18 todo el mundo evoluciona y de 18 en adelante todo el mundo evoluciona pero yo acepto muy bien yo acepto muy bien la involución del ser humano es decir claro mis amigos están todos muy preocupados con la presbina con la presbicia la disfunción los dolores articulares bueno pues cosas de la verdad pues ya está es decir pero yo acepto muy bien es decir la involución del ser humano y que esto va abocado es decir yo tampoco yo a veces hablo de la soledad voluntaria pero muchas veces hablo de esa soledad involuntaria a mí por ejemplo esta pandemia el tenerme aislado del medio hombre a mí me ha servido para pensar reflexionar y para crear yo sí le he sacado un gran partido para mí ha sido la parte positiva si se puede decir de esta forma de la pandemia ¿no? a el autoaislamiento porque bueno no sé y bueno yo para Curi se me nota a veces ¿no? bueno yo creo que ya como hemos hablado así en abstracto de acrílica estaría bien que nos leyeses algunos textos para que vayamos a lo práctico ¿vale? pues bueno ya sabéis que mi poesía sobre todo la que hago actualmente dura entre dos y cinco segundos aproximadamente entonces yo cada vez que hago un pequeño intervalo como un punto ¿no? o una respiración así un poquito más profunda pues que sepan que ya hemos cambiado de poema ¿vale? ¿visto? encantados de habernos conocido tú a ti yo a mí ¿por qué se llama caracol? porque tiene cara de col ¿y la caracola? la ausencia de respuesta siempre genera duda y desconfianza nutre la ignorancia y enaltece los tabúes tu silencio y ausencia son más inquietantes que tu palabra y presencia ¿ha tenido algún cuadro de amnesia? ahora no recuerdo a esa autora la pandemia más letal es la necedad no tienes entradas ni tus salidas coronavirus bueno cuando hago un voy a decir varias palabras que tienen un guión entonces por eso me paro en la palabra coronavirus el primer microorganismo monárquico que mata realmente nos hace falta más arte y menos miedo para llamarnos por nuestro propio nombre cuando seas fraile comerás huevo y cuando seas monja tortilla el anverso nada debe envidiar al reverso pues toda su belleza reside en el propio verso te entiendo igual que aflora si se la mete grita y si se la saca llora cuanto más ensanchas el verso más estrechas el beso esto es un poema que yo le envié una tarjetita a mis alumnos de enfermería que hoy está muy actual también de cada mayo mañana bota contiento a nadie que te robe el viento tu mono jamás será compatible con mi gamia tu duda es la base de mi fe creo en ti hay que nutrirse de todo para poder admirar la nada si Cataluña consiguiera separación ¿habría playa en Aragón? ese está dedicado a mis padres me gusta la gente que se parece a lo que dice ser creo en la pareja trideja tetareja pentareja sextareja hectareja octareja en onareja en toda forma de amar que no lleve a reja talento es tener la certeza de que la luna llena no es un punto blanco sino una mirilla por donde poder observar la belleza de lo infinito hay personas que no se encuentran porque jamás se dejan de dar son risa musicalidad de la belleza humana si empatizo más contigo damos la misma sombra a los conservadores les da mucho miedo la diferencia la reflexión la crítica el humor por si se produce ese terrible fenómeno llamado evolución las raíces de los árboles son los pies que sostienen el corazón de la tierra hoy no te escuchan los que mañana no te dejarán de ver las palabras que se diluyen en tu boca me producen humedad en la sombra que comas que comas que comas y con el paso del tiempo se convirtió en punto por cierto tengo que decir que igual igual no estoy porque yo cuando vine a Madrid pesaba 60 kilos me di un 80 y he llegado a pesar 150 kilos ahora beso 100 y yo tengo un poema precisamente cuando vine a Madrid y pasó ese tiempo que yo empecé a engordar con Gloria Fuertes porque estaba obsesionada con que estaba muy al lado y no me alimentaba con cigarrillos y con gusky y me decía y yo hice un poema recuerdo en la casa de Gloria Fuertes que decía vine a Madrid para comerme el mundo y se me nota recuerda que hoy gozas de este no, perdón recuerda que hoy gozas de este lecho porque hace siglos alguien cruzó por ti el mismo estrecho estamos todos de acuerdo que todos venimos de África desnúmate para mí y te haré inmortal para el resto gracias no necesito reconocimientos para reconocerme este poema ha sentado mal a mucha gente y es que tiene una dicatoria que dice bueno lo vuelvo a repetir gracias no necesito reconocimiento para reconocerme y está dedicado a los jurados que me llaman para otorgarme premios a los que no me he presentado ni me presentaré es estar dedicado a los padres de mis amigas soy demasiado libre para ser recomendable recomendable en el testamento presente dejo un beso en el reverso a los amigos a los enemigos otros en la frente pepitafio para forjes llorarme de risa al paso al trote al galope húmeda amanece un día más y soy feliz por el hecho de encontrarme conmigo si sonrías al espejo te devuelve la sonrisa a toda prisa no tengo miedo a la muerte ya la he vivido antes y ahora quería leer tres cuentos que son tan breves como mis poemas porque creo que un cuento puede ser maravillosamente breve y tener su moraleja y creo que un renglón puede tener un comienzo un nudo y un desenlace perfectamente y en esto creo que la filóloga de la mesa y yo estamos totalmente de acuerdo es algo que sus propios alumnos lo entienden parece ser horizontal 2 el pintor esperó toda su vida a la belleza para poder realizar su gran obra maestra jamás la pintó moraleja no busques la belleza no puedes dejar de verla horizontal 3 teniendo nada fue muy feliz moraleja la felicidad depende de tu actitud es cuestión de ser no de tener y me despido la lectura con este cuento que es el horizontal 7 el libro de la buena suerte de Gloria y mío que dice el dragón inspiró tanto 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 que se quemó moraleja hay que compartir el fuego muchas gracias aquí el de público quiere preguntar opinar decir algo vamos a sacar la lista la lista que viene aquí de radio podemos sacar aquí la lista vamos a ver a ver vale José Cortés tienes a ver no sé alguna pregunta algún comentario no sé Julio a lo mejor es de esa forma que dices de hacer poesía sin describir ¿nos vas a proponer algún audio libro? ¿te vas a cantar algo o qué? es buena pregunta bueno tanto como cantar no creo porque yo canto fatal a mí me educaron siempre para bueno la narración yo era un niño disléxico lo que pasa es que bueno tengo una dislexia muy bien superada pero ¿eso crees? pero bueno no sé yo lo que he dicho antes a mí me gustaría hacer un poemario sin poemas y estamos en ello bueno ya cada vez hay otras estructuras otras artes que van bueno echando un pulso ahí los poemas yo creo que Alicia estará dispuesta a publicarlo de hecho la idea que tengo para un próximo libro es un cuaderno de dibujos de partes desnudas de modelos diferentes hombres y mujeres y no sé si llevarán texto porque yo creo que ya definen muy bien lo que quieren decir en sí esas partes de sus cuerpos luego cada cual imagine lo que quieran eso es lo que pasa cuando coges un libro que realmente cada uno imagina lo que tú escribes y cada uno luego al leerlo construye su universo en la cabeza a mí me gusta mucho jugar con el lector y me gustan mucho me gustan mucho los puntos suspensivos y la invitación al lector a que continúe con el poema de hecho yo creo que a veces si hay poemas en algunos intervalos de mi libro y otras veces simplemente hay imágenes que invitan al lector a imaginar su poema y yo creo que bueno esto es un juego continuo y me gusta mucho pues la provocación la insinuación me gusta mucho esa forma de interaccionar con el lector esto es como la garganta de mi tierra hay personas que superficialmente ven que hay unas piedras maravillosas unos cantos rodados hay gente que se atreve a meter la mano y cuando uno mete la mano se da cuenta que la óptica nada tiene que ver con la distancia real a la que están los cantos entonces luego hay gente que mete una mano hay gente que mete hasta el codo hay gente hasta el hombro y hay gente que se sumerge de cuerpo entero en esa poesía entonces bueno yo escribo para todo tipo de lector lo que pasa que cada lector capta un mensaje diferente de una forma diferente de acuerdo ¿sabes no? ¿qué es Rodolfo? pues nada hasta aquí hasta aquí hemos llegado y lo que acabamos de comentar que luego el libro lo construye el lector desde su propia lectura por eso les invito a adquirir el libro y tienen la oportunidad de que el público se lo lleve firmado que es una una golosina más que añadir a este libro tan hermoso y tan profundo muchas gracias a todos o Cío siempre es un placer verte pero yo que sepas que después de los últimos años cada día te quiero más gracias a todos gracias aplausos 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 este libro es un placer de comprarle abajo y volver a subir así nos hagamos de fin gracias Gracias. Gracias.